hola un gusto saludarles bienvenido a mi canal de youtube soy luis hernández socio fundador y embajador de ahorro de viajes de iboomerang y en esta oportunidad continuamos con el segundo audio de una serie de 4 cd de la fuente del dinero que es una colección de nuestro líder y fundador de iboomerang el señor horton buck así que póngase cómodo concéntrese y le recomiendo que tomen nota de toda esta increíble información ahora lo que queremos ver es vamos a ver un poco de cómo hacer algunas cosas fundamentales básicas muy importantes que todos necesitan para armar una organización de negocio multinivel exitosa para cualquier negocio que armen hay materiales esenciales o dinero o finanzas o activos esenciales o lo que sea que de hecho necesiten para hacer que el negocio prospere y hacer que el negocio avance hacer que el negocio crezca normalmente cuando se inicia un negocio que se necesita dinero si se necesita mucho dinero en un negocio tradicional normalmente el capital es la gasolina del motor para que el negocio sea exitoso cuando este capital está asociado a una persona que tiene un gran sueño y esa persona entiende exactamente lo que están a punto de hacer no importa cuánto dinero tengas si se lo das a un tonto vas a crear un tonto rico por un rato y luego tu negocio va a quebrar muy pronto así que el dinero no es lo único para tener éxito en un negocio tradicional lo que el dinero es es un recurso cuántos de ustedes aquí han comenzado un negocio tradicional levanten su mano si han tenido algún negocio caroline qué tipo de negocio es el que tenías o tienes marcos a la medida marcos a la medida me resulta muy conocido ese negocio había equipo y maquinarias que necesitabas e inventarios que necesitabas y dependiendo del tamaño del negocio normalmente la gente no puede hacerlo en casa y si tienen muchas ventas por mayoreo o si venden a menudeo no lo hacen desde la casa normalmente puede que lo que se necesitaba eran empleados puede que lo que se necesitaba eran líneas de crédito déjame que te pregunte tu inversión inicial para arrancar el negocio la recuperaste el primer mes no no dice no el segundo mes no ni siquiera el tercer mes no alguien más ha iniciado un negocio qué tipo de negocio era transportes mantenimiento de servicios empresariales de prevención para alamo y enterprise en el aeropuerto esto es un negocio pero costó dinero arrancarlo cierto sí te recuperaste el primer mes no al segundo mes cuatro años cuatro años después te recuperaste porque lo dejaste quebraron declararon mancarrota dejaron de requerir mis servicios como proveedor externo o sea que no renunció a él renunciaron cuatro años después es lo que se tardó en tener su primer dólar de ganancia alguien más ha iniciado un negocio un momento qué tipo de negocio era cosméticos un negocio de cosméticos tuviste que comprar suministros o sí publicidad publicidad inventario inventario apuesto a que te recuperaste en el primer mes no 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 me recuperé no se recuperó hay personas que se meten a los negocios multinivel y no se recuperan en el primer mes nada no funciona que nos digan eso en cuatro años puede ser que en un par de años no sé cuántos años alguien más ha iniciado un negocio alguien ha tardado más de cinco años en recuperarse harold allá atrás ronny cuánto tiempo ronny 7 7 años toni en eso estamos en eso están cuánto tiempo llevan toni 10 años 10 años 10 años no te diste por vencido no no se dio por vencido ven lo que digo ahora estoy diciendo que se van a tardar todo eso para empezar a tener ganancias no amigos ustedes pueden empezar en este negocio quiero decir negocio multinivel con realmente muy poco y pueden tener su dinero de vuelta de inmediato conozco gente incluyéndome a mí mismo que recuperó su primer desembolso que invirtieron en el negocio y yo comencé al nivel más alto y recuperamos nuestro dinero el primer día de acuerdo ganamos el dinero de vuelta el primer día de hecho no recibimos ese cheque el primer día pero habíamos hecho el trabajo para recuperar nuestro dinero el primer día he ayudado a varias personas a hacer eso a muchas personas a hacer eso bueno así que cuando observan este negocio amigos es increíble vamos a hablar de eso por un momento miren eso de lo que les di es un ejemplo de un negocio tradicional se toma años y años y años y la porque ven que entra dinero no es ganancia pero ven que entra el dinero y psicológicamente creen que el negocio funciona no reciben ganancias pero el dinero está entrando para eso bien podrían ir a trabajar para un banco ser un cajero de banco estás contando dinero todo el día quiero decir repartiendo dinero ya saben aquí tiene usted aquí tiene usted aquí tiene usted y sale sintiéndote rico saben por lo general te metes a un negocio para tener ganancias y por eso la gente no renuncia porque el dinero sigue entrando y entrando y lo que piensan es esto piensan que como el dinero sigue entrando un día va a ser ganancia y se quedan en el negocio y se quedan y se quedan en el negocio y se quedan en el negocio y adivinen que yo aplaudo a esas personas porque es un principio que funciona y si no fuera por esas personas nuestro país no sería lo que es hoy porque han sido los empresarios los que han sentado las bases y preparado el terreno para que la mayoría de ustedes tengan trabajos si no fuera por esas personas el 99 por ciento de ustedes no tendrían un trabajo no tendrían un empleo yo pienso que los empleados son geniales temporalmente mientras trabajas en tu idea mientras trabajas en tu sueño bueno qué tiene que ver esto con los negocios multinivel en un negocio multinivel no necesitas mucho dinero eso es lo que me encanta de este negocio no necesitas dinero hay miles y miles de millones de dólares en recursos que están ahí a los que ustedes pueden tener acceso sin costo se llaman personas la gente ven las personas son los recursos de este negocio wendell miren para mí que un wendell entre a mi negocio vale más que si el banco me prestara 20 mil dólares vale más que si el banco me prestara 100 mil dólares vale más que si alguien me diera 100 mil dólares si entiende lo que digo entonces las personas son los recursos ahora dejen que les pregunte cuándo fue la última vez que vieron que la gente dejaba de nacer será que los índices de natalidad están a la baja no eso quiere decir que la gente están haciendo más rápido que lo que se imprime el dinero así que qué es más importante la gente o el dinero exactamente ahora si la gente están haciendo más rápido de lo que se está imprimiendo el dinero y hay más gente allá afuera que dinero que es lo que hay que buscar hay que buscar un negocio que requiere un montón de dinero o hay que buscar un negocio que tiene recursos ilimitados personas ilimitadas naciendo todo el tiempo y hay millones de gente allá afuera en este momento que buscan una oportunidad y si no fuera así ustedes no estarían en esta sala hoy entonces a veces andamos atrás de algo equivocado y tenemos la idea equivocada así que lo que vamos a hablar ahora es de hacer listas y de cómo invitar esta es una de mis habilidades favoritas de enseñar cuando domine el arte de contactar e invitar mis ingresos se cuadruplicaron en menos de seis meses ponga mucha atención y siga practicando estas aproximaciones hasta que la haya dominado hacer listas y cómo invitar la gente es la materia prima son los recursos algunos de ustedes se metieron en este negocio porque tenemos un muy buen programa de mercado frío es increíble esto es lo que llamamos meterle gasolina a eso se le llama darle esteroides a tu negocio a eso se le dice hacerlo crecer más rápido cuando ya se tiene el mercado tibio yo me he dado cuenta de esto me he dado cuenta en mi experiencia de que la gente en mi organización crece más rápido cuando arma su mercado tibio primero y luego empieza a añadirle al mercado frío quiere decir que no pueden crecer rápido si empiezan sólo con un mercado frío o con un programa publicitario no no quiere decir eso para nada lo que estoy compartiendo lo que ha sido mi experiencia y lo que yo le enseño a la gente sólo les estoy compartiendo lo que ha sido mi experiencia y lo que yo le enseño a la gente en nuestra organización ahora si las personas son la materia prima si las personas son los recursos y hay una cantidad ilimitada de personas y normalmente en un negocio tradicional mientras más exitoso sea el negocio más necesita qué cosa dinero mientras más crece más dinero requiere mientras más crece más dinero requiere mientras más crece más dinero piden prestado mientras más crece más crece su deuda esto funciona igual en este negocio mientras más crezca su negocio más gente va a atraer al negocio mientras más crezca su negocio también van a tener más ganancias sin la carga de la deuda esto es lo que les digo cuando se sienten a pensar en esto desde la perspectiva de negocios dejen a un lado todas las emociones y sentimientos a la mayoría de nosotros de cualquier forma no nos han entrenado para evaluar un negocio de verdad así que no creo que sean los magos de evaluación de negocios dejen todo eso a un lado y sólo observen lo millones de dólares por acá unos cuantos cientos o miles de dólares por allá los gastos aquí pueden ser de decenas de miles al mes con números en rojo sin ingresos sin ganancias y por acá los gastos de 100 o 200 dólares máximo más o menos y las ganancias pueden ser de 6 cifras o hasta 7 cifras sin tardar 10 años en llegar a eso de lo que les digo cuando lo observan desde esa perspectiva sin necesidad de inventarios sin contratos sin empleados quiero decir de este lado de acá por el otro lado contratos inventarios empleados cuotas de seguro aseguradoras y tanto más sin dinero sin ganancias sin tiempo consume todo su tiempo por este lado medio tiempo mucho dinero recursos ilimitados puedes armarlo tan grande como lo visualices acá básicamente estás casi limitado la competencia te va a aplastar si no tienes suficientes recursos acá la única competencia es tu habilidad de imaginar qué tan grande lo quieres la única competencia que tienen son ustedes mismos no hay nadie tratando de hacer que yo deje de patrocinar personas a ninguna otra compañía le preocupa tanto mi éxito en este negocio como para que traten de impedir que arme una organización grande saben por qué porque entienden que la gente nace más rápido de lo que el dinero se imprime por eso no existe tal cosa como la saturación de los negocios multinivel la organización más grande del mundo es el cristianismo no se satura y ha estado ahí varios miles de años ustedes creen que los negocios multinivel se van a saturar no ven lo que les digo es un mito entonces esto es lo que hacemos aquí si quieren tener un gran negocio tradicional necesitan empezar con mucho capital si quieren tener un gran negocio multinivel empiezan con que mucha gente o muchos prospectos entonces les voy a hablar ahora de cómo hacer una lista antes que nada cuando hacen una lista entiendan que su lista un día se va a convertir en su valor monetario equivalente físico que ustedes realmente buscan así que hagan su lista larga hagan su lista fuerte hay varias razones para hacer una lista larga no sólo porque les va a atraer mucho dinero pero cuando hacen una lista larga eso les permite tener lo que llamamos postura y de eso voy a hablar en un momento esto es lo que le digo a la gente comiencen con una lista de al menos 100 personas algunos de ustedes están nerviosos porque tenemos un programa de mercado frío quieren decirle a la gente no no hagan una lista no hay que preocuparse por eso no amigos hagan una lista quieren armar un negocio grande sí si fueran a hacer una fiesta y tuvieran un presupuesto de millones de dólares que yo les doné haría la fiesta y habría más de 100 personas en su lista de invitados absolutamente bueno si van a tener un ingreso de millones de dólares que entran cada año en vez de una fiesta en la que no ganan nada de nada para impresionar a personas que de todos modos no les caían bien o ir a algún lugar y gastarse todo el dinero porque no hacer una lista de más de 100 personas para lograr ese ingreso de millones de dólares y entonces no necesitan mi dinero pueden hacer su propia fiesta ven lo que digo hagan una lista no prejuzguen a la gente no decidan no decidan ustedes si ellos pueden o no entrar en este negocio cuando hacemos esa lista hay que hacerla larga y fuerte sólo escriban nombres arbitrariamente el nombre que se les ocurra escriban lo hay trucos mnemotécnicos que pueden usar si quieren hacer una lista esto es para las personas que de verdad quieren que esto suceda los que no quieren van a tomar notas van a salir de aquí y no lo van a hacer su lista va a quedarse en 15 personas yo ahorita les digo a todos los que están aquí ha llegado el momento ustedes podrían hacer una lista con 500 personas en la lista y la pueden hacer en menos de dos horas si el sueño es lo bastante grande si van a una concesionaria mercedes benz y les dicen oiga le vamos a dar en este mismo momento las llaves de un mercedes benz es de 600 con valor de 120 mil dólares sólo le pedimos que nos recomiende a 500 personas ni un centavo de su dinero y tráigamelos en dos horas cuántos de ustedes saldrían de ahí con un mercedes benz saben por qué porque lo pueden visualizar es casi como una garantía así que trabajamos con garantías trabajamos con lo que podemos visualizar ahora dejen que les pregunte miren les estoy enseñando cómo se hace el negocio se hacen una lista de 500 personas en mi opinión no lo puedo garantizar tendrían el dinero para comprar tres mercedes benz este año con sus propios ingresos ven lo que digo haciendo una lista porque esos son los recursos ahora cuando hagan esa lista esto es lo que necesitan hacer empiecen escribiendo nombres nada más piensen en personas de cierta profesión a quien conozco que sea contador a quien conozco que sea cajero de banco sólo háganse estas preguntas a quien conozco a quien conozco a quien conozco a quien conozco que vaya a la iglesia conmigo a quien conozco de la escuela de mis hijos a quien conozco que se apellide gonzález a quien conozco que se apellide garcía a quien conozco que se apellide muñoz a quien conozco que se apellide de esta forma tomen el directorio ojenlo ojen el directorio miren los apellidos a quien conozco que se apellide así con quien juego golf con quienes me gradué a quien conozco que me vendió el carro que uso a quien conozco en la tiendita a quien conozco en la tintorería a quien conozco que juegue algún deporte con mi hijo o hija amigos recuerden cuando hagan su lista la principal razón por la que la mayoría no va a hacer una lista larga es porque hacen la lista y al mismo tiempo toman la decisión por esa persona entonces cuando están haciendo su lista y decidiendo por esas personas al mismo tiempo su lista se va a ser muy corta porque van a eliminar a todas las personas buenas y van a notar a lo que yo llamo los fáciles a las personas que les resulta fácil contactar para esos van a inventar excusas no no les alcanza ellos ganan mucho dinero no tienen tiempo para hacer esto mejor no anoto a tal en la lista cuántos de ustedes han hecho eso alcen sus manos sean honestos conmigo más vale que todos alcen la mano porque si no fuera así todos aquí serían al menos nivel oro ven lo que digo las personas en este momento que yo lo he hecho yo sé que lo he hecho lo he hecho ven lo que digo entonces no hay que prejuzgar a esa gente hagan esa lista de nombres esa lista de nombres para mí vale oro yo le he dicho a la gente está sentado sobre millones de dólares ahorita mismo y todo lo que tienes que hacer es anotarlos en un papel y dejarlos que pasen por el proceso esta es información poderosa su lista podría ser su fortuna porque no detenemos el cd en este momento saque pluma y papel y hagamos una lista de prospectos de al menos 100 personas recuerde no reinicie el cd de nuevo hasta que su lista de 100 prospectos haya sido completada clasifique su lista después de hacer su lista no van a prejuzgar a esas personas lo que yo les recomiendo es que clasifiquen su lista de personas hagan una lista de personas a distancia y tendrán dos tipos de listas tendrán a la gente que es local eso quiere decir a menos de tres horas manejando esto es local olvídense de eso de al otro lado de la ciudad cuando yo estaba en negocios multinivel a cualquiera que estuviera hasta tres o cuatro horas íbamos y les preguntábamos el plan en persona uno a uno y si vamos al otro lado de la ciudad aquí en houston 72 kilómetros y estamos con que caray tengo que ir hasta allá para presentar el plan mejor lo publico en el sitio web miren no digo que no pueden hacer eso saben los negocios multinivel en red y esta industria de la tecnología han hecho que sea mucho más sencillo que procesemos más gente pero esto hablando de su lista inicial amigos cuando manejen su lista inicial correctamente pueden prepararse para ser económicamente independientes en mi opinión bueno tienen la lista de personas hagan una lista de personas locales hagan una lista de personas a distancia cuántos de ustedes conocen personas que están más lejos de tres horas de donde viven siguen con la mano alzada a los que anotaron a todos en su lista las manos van bajando un poco despacio yo seré el último de los mentirosos bueno está bien tenemos a dos personas aquí que anotaron a todos en su lista de acuerdo y entonces amigos quiero decir ustedes conocen a gente dejen que les comparta algo porque no ponen un negocio afuera de donde viven amigos saben que va a haber 22 entrenamientos de potencia en el futuro próximo no sería fantástico si hubiera gente de su grupo en cada uno de los 22 siendo entrenados por alguien que no sean ustedes ven esas son las cosas que piensan las personas listas para los negocios tienen 22 personas 22 entrenamientos de potencia distintos que van a tener lugar impartidos por personas que ganan 6 o más cifras en este negocio va a ser increíble y mi meta es llenarlo todo y que haya más personas mías en cada entrenamiento de potencia que de nadie más en la organización en la compañía ven lo que digo y adivinen que todos ustedes en este momento conocen a gente fuera del área esta es la clave que no entienden la gente que conocen fuera del área conocen a otras personas en áreas que ustedes no conocen es por eso que los ingresos y los recursos en este negocio son ilimitados así que hagan ya esa lista hacen su lista larga hacen su lista fuerte no prejuzgan hacen una lista local hacen una lista de larga distancia y después esto es lo que necesitan hacer necesitan separarla en cuatro categorías diferentes separan su lista en cuatro categorías diferentes si tuviera un pizarrón lo podría dibujar aquí para que lo vean yo lo llamo un cuatrimercado las cuatro marcas y esto es lo que hago junto al nombre de cada persona voy a tener cuatro cuadraditos al lado de su nombre y lo que voy a hacer es que voy a clasificar a estas personas bueno qué quieres decir con clasificar voy a decir bueno esta persona de aquí tiene influencia trabaja en un ambiente donde tiene influencia sobre otras personas bueno dejen que les comparta algo ustedes dirán bueno eso no suena tan importante quiero que observen a los que más ganan en este país miren a brad miren a susan miren a ron tenía influencia sobre la gente un montón de influencia sobre la gente es muy importante tener personas con influencia en su lista por eso digo que un wendell en mi lista vale más que una compañía que diera 100 mil dólares yo voy a enseñarles a convertir ese activo en el equivalente económico a 100 mil dólares bueno tienen influencia esta persona es emprendedor cuántos de ustedes creen que brad es emprendedor cuántos creen que brad requiere ayuda que su online lo llame oye ha llamado a tu gente hoy vas a venir a la junta vas a venir a sesión informativa a venir al entrenamiento no es un emprendedor cuántos de ustedes piensan que brad tenía que llamar a susan todo el tiempo y decir oye susan mira sabes hay un entrenamiento de potencia necesitas inscribirte o es ella emprendedora es emprendedora era emprendedora antes de que empezaran a ganar todo ese dinero por eso lo logró en menos tiempo que otras personas porque hay que desaprender a no ser emprendedor hay que aprender a ser emprendedor y entonces vienen las ganancias no van a pasar de donde están a tener ingresos así nada más tienen que atravesar un proceso de cambio así que voy a empezar con las personas que tienen este tipo de características ahora número tres a esta persona se le puede asesorar enseñar entrenar bueno si tienen un ego hasta por acá por lo general ni me caen bien ni siquiera los quiero en mi lista pero de todas formas los anoto puede ser que vayan y me lleven con alguien más que no tiene ese ego y después renuncian y yo puedo trabajar con esas personas esto también me ha pasado ya en mi negocio por alguna razón estas personas encuentran la forma de eliminarse solas bueno esta persona es emprendedora tiene influencia esta persona se le puede asesorar enseñar entrenar y la cuarta marca es tienen la capacidad económica para entrar al negocio hoy y ustedes saben que hay varios niveles diferentes en los que puede empezar una persona bueno y si no tienen la capacidad económica los tachan de su lista no lo que estoy diciendo es que ahora tienen cuatro diferentes categorías de personas y lo que yo hago es que tomo esa lista y la repaso toda poniendo marcas junto a cada nombre tiene influencia esta persona si esta persona es emprendedora si a esta persona se le puede asesorar enseñar entrenar si esta persona tiene la capacidad económica para entrar al negocio hoy en mi opinión si tiene cuatro marcas bueno esto es lo que van a descubrir de esta lista de 100 personas normalmente recuerden ustedes se asocian con gente que es como ustedes y lo que van a hacer es esto si la autoestima lo resiste pidan a alguien más como su offline que califique si ustedes son cuatro marcas o tres marcas o dos marcas y está bien normalmente ese es el mayor porcentaje de gente que van a tener en su lista bueno toman esa lista de gente que tienen y van con su equipo de apoyo su offline tengan esta es mi lista de recursos tengan aquí está mi negocio multimillonario los cimientos de mi negocio multimillonario así que tienen esa lista la hicieron larga no están prejuzgando a la gente no están tomando la decisión de antemano de si pueden armar un negocio o no ellos van a decidir eso por ellos mismos ustedes los clasifican tienen su lista local tienen su lista de larga distancia y ahora están listos para comenzar porque ahora están concentrados tienen su lista y están concentrados tienen un propósito no pongan nombres en listas sólo porque alguien se los dijo pongan nombres en listas con un propósito ahora su propósito es es filtrar y ordenar esa lista y vamos a hablar de cómo invitar del proceso de invitación cada minuto esto se pone más emocionante este es el momento perfecto para clasificar a las primeras 20 personas en su lista parte 3 recopilar decisiones tienen su lista su lista es larga su lista es fuerte muchos recursos ven todas las razones para hacer esa lista larga recuerdan que hablé sobre postura la postura solo es esto que no les importe si entran o no en su negocio porque tienen una lista larga con una lista corta si les importa y ellos lo saben por eso no entran cuando la gente sabe que para ti es importante si entran o no no entran cuando la gente sabe que no te importa si entran o no porque vas a hallar a alguien más quieren saber un poco más y entran amigos si entienden estos fundamentos esta base esto es lo que yo aprendí y me hice un maestro en esto una y otra y otra vez y otra y otra y otra vez me hice un maestro en aprender estos principios básicos de cosas fundamentales en la industria de los negocios multinivel y eso fue lo que a la larga me llevó al éxito cuando estaba en contacto con la tutoría correcta cuando estaba conectado con los entrenadores adecuados y con la gente en el sistema correcto que teníamos así que tienen su lista larga no les interesa si entran o no y lo que necesitan hacer es esto con esa lista de personas necesitan procesar esa lista en el menor tiempo posible porque van formando el momentum y yo siempre les doy una ecuación p es igual a mv momentum momentum es igual a masa por velocidad mientras más larga sea su lista de nombres y mientras más rápido la procesen mayor será el momentum que tendrán en su negocio se han preguntado por qué hay gente que entra al negocio y lo siguiente que vemos es que brincaron de cero a plata en los primeros 30 días y pasan de cero ahora en los primeros 60 días o los primeros 90 días es porque tenían una lista larga de personas que procesaron en un periodo muy corto de tiempo y su grupo hizo exactamente lo mismo recuerden su grupo normalmente va a repetir el 20% de lo que ustedes hagan bien y el 80% de lo que hagan mal todo lo que necesitan es el 20% de la gente y su grupo si lo están haciendo bien haciendo una lista larga de nombres y pasando por cada uno en un periodo corto de tiempo necesitan que el 20% de la gente haga lo mismo con ustedes esto es lo que llamamos momentum no van a lograr momentum ustedes solos se logra el momentum cuando se desarrollan hábitos de trabajo adecuados y cuando se tienen algunas personas que repiten exactamente lo que ustedes están haciendo no lo va a hacer todo el grupo yo no espero que el 80% de la gente haga lo que estoy hoy diciendo yo no espero que el 80% de la gente haga lo que hoy estoy diciendo estoy buscando a cinco personas que van a hacer lo que yo estoy diciendo hoy solo cinco y no voy a escogerlos solo cinco personas podemos generar momentum con cinco personas que hagan y dominen estos fundamentos de los que estoy hablando solo el 5% 5 así que tienen su grupo tienen que ya saben porque la nata siempre sube ellos van a ponerse a ver lo que ustedes hacen y van a decir está procesando a mucha gente cada vez que lo llamo dice que va a verse con alguien cada vez que lo llamo dice que está presentando el plan y adivinen que que el 5% de ese 20% de gente en su grupo va a imitar lo que ustedes están haciendo van a decir caray todo el tiempo está saliendo bueno quizás yo necesito ir y presentar el plan y adivinen que lo van a hacer y ahora en muy poco tiempo hay mucha actividad y para sus negocios no hay otra opción sino que explotar porque están procesando a tantas personas bueno vamos a hablar del proceso de invitación y de cómo hacer que la gente vea el plan ustedes los han visto hacer el diamante de béisbol y no estoy hablando del mercado tibio en este momento pero quiero hablar del proceso de invitación porque esto es muy importante la mayoría de ustedes ahorita lo que hacen es que tiran cientos de miles de dólares o millones de dólares todos los días por la forma en que toman el teléfono e invitan a la gente inapropiadamente a ver la oportunidad una invitación inapropiada significa esto esta persona que me acaba de dar esos 100 mil dólares y yo se los acabo de devolver al hacer una invitación inapropiada porque no va a venir y lo eche a perder lo eche a perder recuerden esta es mi filosofía cada persona que patrocino en el negocio no es una persona en los negocios multinivel uno más uno no son dos son 11 esto precisamente es crecimiento exponencial cada persona que yo patrocino hoy son otras 20 personas que voy a poder meter al negocio de esta persona en los primeros 30 días por cada persona que patrocino voy a meter a 20 personas en el negocio de inmediato vamos por eso mi meta es meter a 20 personas de inmediato porque si yo meto a 20 personas y cada 20 representa cuántas otras 20 ya son 400 personas ven esto es lo que yo veo miren yo no pienso en patrocinar a una persona para tener una persona para los que piensan así cambien de idea cambien su forma de pensar una persona no es igual a una persona cuántos de ustedes aquí alcen la mano si me conocían antes de esta compañía 1 2 3 4 5 me lo que digo pero como yo lo conocía cuántos de ustedes están en su grupo en el grupo de él bien lo que digo todas las manos brincaron como palomitas de maíz así que como yo conocí a él y como conocí a regina me han presentado a miles de personas uno no es igual a uno de lo que digo así que tienen su lista lo que vamos a hacer ahora es que vamos a comenzar el proceso de invitación vamos a empezar a hacer lo que llamamos algunas llamadas de teléfono este es el gorila de 2 y media toneladas al que casi todos en la industria de negocios multinivel le tienen miedo honestamente a cuántos de ustedes les resulta muy difícil hacer llamadas telefónicas no bajen sus manos rápido dejen su mano levantada si les resulta difícil hacer llamadas telefónicas muy bien ahora esperen un momento no bajen sus manos no bajen sus manos voy a enseñarles de cómo hacerlo muy fácil no bajen sus manos van a hacer un poco de ejercicio ustedes necesitan tomar esos teléfonos por eso quieren bajar la mano no han estado levantando ese teléfono no bajen sus manos bueno bill gates mandó un correo que ustedes recibieron esperen un momento no bajen sus manos les voy a enseñar de cómo hacerlo no difícil el correo decía por cada persona que llames y le ofrezcas la oportunidad de venir a trabajar con él y que él lo entrene en va a poner 100 dólares en tu cuenta del banco por cada persona que llames ya sea que quieran trabajar para él o no cuantos de ustedes tendrían miedo de levantar ese teléfono y llamar a la gente no bajen sus manos y sentirían miedo les daría miedo no porque porque tendrían una garantía ahora esto no es para hablar mal de nadie pero quiero decirles las cosas como son esto se llama mentalidad de empleado esto se llama yo hago algo si tú me puedes garantizar un resultado está bien cambien nada más cambien no pueden tener éxito en esta industria de los negocios multinivel si tienen mentalidad de empleado o de empleo necesitan poder ver el futuro necesitan poder crear sus propias garantías miren a mí nadie me garantizó el éxito yo creé mi propia garantía yo garanticé que yo iba a salir a hacer el trabajo cuántos de ustedes garantizarían que van a ir a hacer el trabajo de todos modos sin garantías les digo amigos tengan fe tengan fe en este negocio un año dos años de fe van a ganar dinero en el proceso no se van a hacer ricos y cumplir todos sus sueños en el proceso van a ganar dinero pero adivinen que lo principal es que en ese proceso de dos años ustedes van a cambiar y el cambio es lo que va a traer resultados así que para todos es fácil trabajar el teléfono si si cambian a la mentalidad de riqueza y tienen un gran sueño tienen que encontrar que los motiva si hay algo que sepan que los motiva adivinen que esto es lo que hacen normalmente les da miedo trabajar el teléfono esto es lo que hacen escriban un cheque a su propio nombre si esa es una de sus metas de mil o diez mil dólares o algo así inventen una especie de cheque escrito a su nombre y péguenlo en el teléfono miren amigos tienen que motivarse no esperen a que la motivación venga de fuera por eso digo se empieza con un sueño ahora tomen esos sueños y péguenlos por todos lados alrededor inventen frases cortas lo que sea si están hartos de su trabajo y quieren libertad llámenlo instrumento de la libertad no lo llamen teléfono este es el instrumento de la libertad debo usar mi instrumento de la libertad les digo amigos si cambian el nombre de algo lo van a visualizar de forma diferente bueno adivinen cómo visualizaron esto ustedes un instrumento de la libertad esto quiere decir que cada vez que lo usen están a un paso más cerca de su libertad de lo que digo en vez de ya saben decirle teléfono cuando tienen una lista esto es lo que hay que hacer van a designar una hora en la que van a ser llamadas telefónicas decidan una hora en la que van a ser llamadas de teléfono cualquier hora es buena yo no les voy a dar una hora específica nada más no hagan llamadas cuando deberían estar en una sesión informativa o en entrenamiento o algún otro evento ese es tiempo de equipo es tiempo de compromiso de acuerdo este es tiempo para darle normalmente a mí no me gusta llamar a la gente en lo personal después de la una de la mañana saben yo solo ya saben pero ustedes saben quiénes son esas personas ahora con base en cómo les van a hablar algunas personas ustedes podrían patrocinarlos de inmediato cuando los llaman a la una de la mañana en serio miren amigos tienen que entusiasmarse con esto otro ejemplo se dieron cuenta de que había una mina de oro cerca de la autopista 15 camiones de carga se voltearon con lingotes de oro si el gobernador les habla y les dice oigan agarran lo que quieran durante la primera hora no le hablan a su amigo para avisarle a la una de la mañana ahí no está dormido no van a tomar ese teléfono y llamarlos bueno adivinen qué encontraron la mina de oro pruébenlo a alguien que no han llamado antes háblenle y le dicen oye mira perdón por despertarte encontré la mina de oro ya sé que es la una de la mañana encontré la mina de oro pero están hablando de este negocio dónde está qué necesito hacer qué necesito hacer mira necesito tu número de tarjeta de crédito para meterle unos mil dólares amigos yo patrociné a mis primeras siete personas así ustedes se ríen pero les estoy diciendo cómo hacerse ricos yo patrociné a mis primeras siete personas así los llamé y les dije oye mira no dije mina de oro dije oye mira lo encontré no lo puedo explicar es un negocio de internet no puedo explicar nada necesito tu tarjeta de crédito para meterle mil dólares te vuelvo a llamar y te doy los detalles las primeras seis personas a las que les dije eso me dieron su tarjeta de crédito y ni siquiera sabían de qué se trataba porque yo estaba entusiasmado y ellos sabían que yo había descubierto algo ahora esto fue antes de que yo ganara nada de negocios multinivel así que yo no era no tenía este antecedente de ser exitoso no yo no tenía antecedentes de éxito en este negocio pero estaba entusiasmado yo sabía que había encontrado una manera de deshacerme de mi empleo había encontrado una manera de tener más dinero en mi cuenta del banco había encontrado la manera de tener las cosas en la vida que yo quería para poder atraer el equivalente económico para deshacerme de las cosas que no quería para poder tener todas las cosas que sí quería y estaba emocionado y entusiasmado con eso así que fue muy fácil para mí hacer esas llamadas pero bueno designan un tiempo en el que van a hacer las llamadas cuando hagan esas llamadas asegúrense de tener claridad mental asegúrense de no tener distracciones de ningún tipo asegúrense de que el perro esté guardado asegúrense de que los niños entiendan eso que tuve que hacer yo con mi hijo holton tuvimos que implementar un sistema de recompensas porque entraba de repente al cuarto miren el baal te cuando entraba y pateaba la puerta y así algún movimiento de karate y yo estaba el teléfono ya saben diciendo algo haciendo una invitación ya saben y tenía que hacer todo tipo de cosas así que tuve que decirle le dije oye y puse el sistema de recompensas amigos les digo lo pueden todos y son bastante creativos hice el sistema de recompensas dije oye mira cuando estoy en el teléfono y si esta puerta está cerrada y le hago así antes de empezar entonces tú me vas a dar un cierto tiempo para hacer esto y te vas a ganar 50 puntos ven tenemos un sistema de puntos en la casa él hace cosas que se supone que debe de hacer y se gana puntos para las cosas que quiere ya estoy trabajando con él en un sistema oro ven lo que digo bueno adivinen que aunque quiere abrir la puerta de una patada no lo hace porque quiere sus 50 puntos porque se junta suficientes puntos así es como se ganó un playstation 2 en navidad porque yo no iba a comprar esa cosa pero ganó suficientes puntos siendo disciplinado para poder tener las cosas que quería así que hice el sistema de recompensas por eso ya no me preocupo de que partan mi puerta a caratazos de acuerdo bueno se aseguran de que el ambiente sea el adecuado asegúrense de estar de pie asegúrense de que hayan estado escuchando algo positivo amigos pongan uno de esos cds que han escuchado antes de hacer llamadas si para ustedes ha sido un reto pongan algo como eso bueno la otra cosa es esta así como se pueden poner creativos tengan su teléfono lo que yo llamo el cuarto de guerra o lo que sea que sea lo que van a tener el área de donde van a hacer las llamadas esto es una cosa que yo descubrí cuántos de ustedes se pondrían nerviosos de hacer llamadas si yo estuviera parado a su lado y estamos en el cuarto cuántos de ustedes se pondrían nerviosos de tomar el teléfono y llamar a un prospecto no porque no nos toman fotos a todos y las pegan en su pared miren todo no todos están riendo se están riendo miren amigos estoy compartiendo con ustedes cómo tener éxito tómenos fotos y pónganlas en su pared y pongan el teléfono justo frente a nosotros y adivinen que pueden escribir palabras saliendo de nuestras bocas de mi boca pongan un globo de texto que diga oye toma el teléfono llámalos y puede ser un platino adivinen que cada vez que vean mi foto se estarán autoprogramando regina ya saben les está diciendo oye mira a mí no me gustaba hacer llamadas antes pero ahora soy libre porque tomé el teléfono e hice llamadas eso es lo que sale de su boca así que ponen lo que se les antoje saliendo y ahora cada vez que entren en ese cuarto es un cuarto positivo es su área amigos les digo háganlo por un periodo corto de tiempo y ya no van a necesitar las fotos sólo les quiero mostrar cómo llegar de dónde están a dónde quieren llegar crean su propio ambiente para cambiar su actitud no esperen a que alguien más lo haga no esperen a venir a un entrenamiento para que nosotros creemos por ustedes una actitud positiva háganlo ustedes mismos mentalidad de riqueza contra mentalidad de empleado hazlo tú mismo tú eres dueño de tu negocio no hay límites no hay más competencia que ustedes y su habilidad de visualizar lo que quieren creen esa atmósfera bueno adivinen que me tienen a mí y nos tienen a todos nosotros aquí tienen a todas estas personas que son las que más ganan aquí esperándolos quiero decir mirándolos ya saben cómo es cuando ponen una foto en la pared no importa dónde vayan sus ojos los miran no se pueden esconder no pueden huir de nosotros así que ahora levanten ese teléfono y comiencen a marcar porque sus amigos sus héroes estamos ahí la gente que ustedes respetan está ahí la gente que ustedes admiran está ahí y lo siguiente que saben es que va a haber gente que los tenga ustedes en sus paredes entonces se dan cuenta de que han logrado el éxito usen su camarita digital saquen la foto póngan en la pared saben la gente va a creer que están locos los que piensen que están locos yo les garantizo dentro de cinco años si no cambian van a estar en la misma situación económica que cuando los visiten se los garantizo a ustedes van a ir a visitarlos a otro vecindario miren la gente creía que yo estaba loco por poner tanto papel de color rosa o verde pastel por toda la casa con afirmaciones entran especialmente la gente que viene a entregar cosas a mi casa que es todo esto creyeron que estaba loco por eso ellos estaban entregando cosas en mi casa y nadie les entrega nada a la suya ven lo que digo así que ustedes crean el ambiente esto es lo que van a hacer una vez que hicieron eso ya está listo para hacer esas llamadas cuando hagan esas llamadas sean entusiastas ya crearon su ambiente están leyendo las palabras edwin haynes les está diciendo oye mira yo era tímido como ratón de iglesia ahora hago llamadas fácilmente regina dice yo también era tímida ahora hago llamadas todo el tiempo kevin sim dice la razón por la que soy un reclutador de primera es porque hicimos llamadas ustedes lo pueden hacer y ustedes están viendo que nosotros lo hacemos están motivados están entusiasmados están de pie porque están de pie porque cuando están de pie las inflexiones de su voz son como las mías ahora esto quiere decir que irradian un poco más de emoción un poco más de entusiasmo y la gente a la que están llamando necesitan saber que están emocionados necesitan saber que son un poco diferentes y que hay algo un poco diferente en ustedes que antes así que no los llaman con su persona normal si los llaman con su personalidad normal no esperen que entren tiene que haber algo diferente en ustedes esa es bastante información por digerir antes de sufrir una sobrecarga mental porque no hacer una pausa mental de 30 segundos y cuando regresemos le voy a confiar mi mayor secreto para hacer invitaciones se llama la frase que paga 4 fórmula de pasos para hacer llamadas prospecto el primer paso tener prisa tengan prisa bueno qué quiere decir tener prisa tengan prisa no tienen mucho tiempo no es momento para parlotear no es momento para socializar no es momento de hablar de negocios no no es momento para eso están llamando con un propósito así que tengan prisa la segunda cosa muestren un valor el tercer paso quítenlo cada vez que hagan una llamada prospecto a alguien esta es la fórmula tener prisa mostrar un valor quitarlo tener prisa mostrar un valor quitarlo la próxima vez que vengan a un entrenamiento les voy a preguntar cuando hacen una llamada cuál es su propósito tener prisa mostrar un valor quitarlo esa es la fórmula recuerden hay un objetivo para hacer llamadas esa era la fórmula pero sólo hay un objetivo cuantos creen que el objetivo es patrocinar a las personas levanten sus manos no objetivo equivocado por eso les cuesta tomar el teléfono porque están tratando de patrocinarlos y para los que creen que es para patrocinar a la gente les garantizo están hablando demasiado y si están hablando demasiado la gente no sale cuando la gente no sale ustedes se frustran cuántos de ustedes se han sentido así antes ven lo que digo el propósito de hacer una llamada es para recolectar una decisión qué quiere decir recolectar una decisión yo soy un colector de decisiones de hecho creo que voy a poner eso en mi tarjeta de presentación halton box colector de decisiones en primer lugar es tema de conversación pero eres un colector de decisiones qué quieres decir sólo recolecto decisiones me pagan por las decisiones sí y no les voy a enseñar cómo hacer que les paguen cuando la gente les dice que no a cuántos de ustedes les pagan porque la gente les diga no algunos van a decir caray yo ya sería platino si alguien les voy a enseñar cómo hacer eso sí bueno esto es lo que van a hacer van a tener prisa voy a hacer un poco de actuación aquí tengo mi lista tengo postura porque no necesito a nadie tengo 500 personas en mi lista y tengo que pasar por todos rápido de todas formas así que no me importa si larry me dice que no va a verlo sólo quiero una decisión así que voy a ponerme al teléfono y voy a ponerme a llamar voy a darles un par de ejemplos de libretos que he usado en el pasado recuerden lo que son estos libretos los libretos normalmente no son más que una guía con cosas que puedes quedarte dentro de esos parámetros pero más importante cosas que no se deben decir eso es un libreto pero tomas el libreto y lo incorporas con tu propia personalidad no todos tenemos la misma personalidad las cosas que funcionan conmigo la forma exacta en que las hago pueden no ser las mismas que le quedan a la personalidad de ustedes ven lo que digo así que pueden usar un libreto exacto por supuesto que sí este libreto que les voy a dar no lo originé yo me aprendí este libreto de alguien más en los negocios multinivel que era un multimillonario y tomé exactamente lo que decía y lo hice funcionar para mí tomo el teléfono lo primero que voy a hacer es que voy a llamar digamos que tengo a regina primero en la lista regina está en mi lista y quiero llamar a regina recuerden mi propósito es recolectar una decisión mi fórmula es tener prisa mostrar un valor quitarlo así que regina contesta el teléfono suena el teléfono ring ring hola hola cómo estás regina habla holton cómo has estado muy bien mira regina estoy por entrar a una junta no tengo mucho tiempo pero necesito preguntarte algo muy rápido regina bueno regina si yo encontraré una manera de ganar una fortuna en internet dentro de los próximos 6 o 12 meses te interesaría saber sobre eso seguro mira regina estoy trabajando con algunas personas ahora mismo muy exitosos dentro de poco los voy a ver en fin a las 7 en el hotel hilton southwest que está en la 59 y hillcroft necesito que estés ahí de ropa formal puedes estar a las 7 sí seguro que puedo perfecto le doy la dirección o lo que sea regina te veo ahí el jueves te llamo más tarde así de simple debe ser una invitación si se 60 segundos 75 segundos si se tardan 75 segundos o menos en el teléfono es una gran invitación si tardan más de 90 segundos o dos minutos no van a venir no van a entrar en el negocio así son los números yo soy muy rápido tenía un propósito claro desde el primer momento le hice saber que no tenía mucho tiempo y como desde el principio supo que no tenía mucho tiempo no me hizo muchas preguntas a cuántos de ustedes les hacen preguntas todo el tiempo cuando llaman a la gente es porque su postura es débil porque tardan demasiado en dar el mensaje o porque lo hacen sin confianza a veces los van a rebatir les voy a enseñar muy rápido a superar esto van a escuchar algunas réplicas leves y a veces unas fuertes una réplica leve digamos que edwin es el primero en mi lista voy a llamar a edwin suele teléfono ring ring hola hola edwin cómo has estado habla hola 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 cómo estás bien bien estamos bien acá estoy a punto de entrar en una conferencia telefónica no tengo mucho tiempo necesito preguntarte algo muy rápido tienes un segundo solo un momento mira yo no tengo más que eso de todos modos edwin deja que te pregunte si surgiera la oportunidad de que ganarás unos tres mil o cuatro mil dólares este mes podrías dedicar una hora de tu tiempo para evaluar algo haciendo que mira no te lo puedo explicar todo ahorita se trata de ganar alrededor de esa cantidad pero dedicarías una hora de tu tiempo para evaluar algo sí sí puedo hacer eso está seguro sí seguro mira en este momento puede que esto no sea para ti o puede que sí no sé estoy trabajando con varias personas ahorita que están ganando 30 40 50 mil al mes algunos a la semana tengo una oportunidad tengo dos boletos pero tengo otras 10 personas que necesito llamar y pensé en ti primero entonces si te tomas esa hora o no dónde es esto hola va a ser en el hotel hilton southwest freeway en la 59 y hillcraft puedes venir me puedes decir un poco de qué se trata te digo que edwin esto es lo que voy a hacer cuando decidas que quieres algo de información llámame tengo otras personas a las que quiero dar estos boletos también te llamo después hasta pronto ya le dije que no tengo mucho tiempo adivinen qué va a ser me va a corretear yo no voy a andar correteando pues tenemos viajes y puedes ahorrar en viajes y tenemos un plan de seguro médico excelente y puedes ahorrar dinero con eso y tenemos este sitio de red de compras y hay toda clase de cosas ahí nos estaríamos yendo a una disertación de cinco minutos cuando le acabo de decir que estoy a punto de hacer una teleconferencia y dicen caray esa teleconferencia no debe ser tan importante no tiene nada sólo se sentó ahí a decirme todas estas cosas de su negocio no no quiero ir así que gracias ed voy a tratar de ir dejen que les comparta algo voy a tratar tal vez lo voy a pensar parece que sí puede ser cualquier cosa que no sea un sí definitivo es una manera amable de decir que no van a venir que no les dé miedo que les digan que no lo que ustedes quieren es sí o no no quieren a lo mejor la gente cuelga el teléfono y alguien les dijo creo que voy a ir y ustedes se emocionan y vienen a la sesión informativa sabes tengo a siete personas que se supone que van a venir y que creen se supone que iban a venir porque les dijeron que puede ser que puedan venir y ustedes tomaron eso como un sí porque tuvieron miedo de defender a su negocio multimillonario y hacer que tomaran una decisión sobre si iban o no a revisar la información que ustedes mencionaron obtengan una decisión de inmediato obtengan una decisión vieron que lo que hice con regina y con ed fue que tuve prisa mira no tengo mucho tiempo estoy a punto de entrar a una conferencia telefónica algunos de ustedes van a decir bueno sabes que que puede que no vaya a entrar a una teleconferencia y no quiero mentirle a mis amigos bueno tan pronto como cuelguen llamen a la línea de conferencia sólo llamen así ya no les dijeron mentiras cierto estoy a punto de entrar en una junta bueno no quiero decirle a mis amigos que no voy a ir a una junta sabes bueno llamas a tu mujer y le dices oye necesito una junta rapidísimo llamas a tu esposo oye mira necesitamos hacer una junta rapidísimo mira este negocio es fantástico se acabó la junta les digo amigos lo que tienen que hacer tienen que crear su propia realidad crear su propio ambiente para el éxito así que primero tuve prisa cuál es la segunda cosa mostrar un valor si yo encontrará una manera de ganar una fortuna en internet dentro de los próximos seis o doce meses te interesaría saber sobre eso yo no digo te interesaría te interesaría implica que tienen que tomar en el momento una decisión sobre si lo van a hacer o no yo no busco una decisión sobre si van o no a entrar en el negocio yo busco una decisión sobre si quieren o no saber más al respecto te gustaría saber más sobre eso sí perfecto si quieres saber más sobre eso a las 7 aquí hotel si van a tener una rpn mira a las 7 en casa llega a tiempo que no les dé miedo pedirle a la gente que llegue a tiempo a algunos de ustedes les da miedo decirle a la gente que llega a tiempo porque creen que pueden no venir no los quieren a ellos si no les tienen el suficiente respeto como para llegar a tiempo no los quieren digan llega a tiempo así que mostré el valor con eso cuando tuve que quitarlo edwin esto puede ser para ti puede no ser para ti entonces él fue un ejemplo de una quitada leve fue un ejemplo donde lo quité todo porque no voy a colgar dejando que crea que ganó prefiero que al colgar mi autoestima haya crecido me sienta fuerte y orgulloso de mi negocio a que él cuelgue pensando este tipo trató de llamarme para embaucarme en algo y entonces saben que estoy interiorizando lo que él piensa de mí y por eso algunos de ustedes ya no quieren hacer llamadas porque están preocupados de lo que otras personas piensan de ustedes dejen que les comparta algo cuando llaman a otras personas y ellas no aceptan no están pensando nada de ustedes van a seguir con sus vidas a cuántos de ustedes han llegado a la puerta de su casa a tratar de venderles algo recientemente algunos lo compraste larry no deja que te pregunte cuando lo rechazaste entraste a casa y te pusiste a hablar de esa persona no solo seguiste con tu vida diaria y qué tal si esa persona pensara que caray está ahí adentro ya sabes diciendo cuánta cosa de mí y todo eso saben entonces esa persona pasaría un muy mal día y no sería una persona exitosa en ese negocio siguieron haciendo lo que tenían que hacer ustedes están recolectando una decisión miren yo recolecté una decisión de edwin tomé la decisión por él no no va a haberlo les estoy diciendo yo no cuelgo el teléfono sin una decisión para nada yo no cuelgo el teléfono sin tener una decisión y bueno hay otras aproximaciones hay lo que llamamos aproximaciones de puerta trasera que pueden usar para personas con cuatro marcas digamos que ustedes tienen dos marcas y lo saben quiero decir sean honestos con ustedes mismos si saben que tienen dos marcas lo peor que pueden hacer es no ser honestos con ustedes mismos ahora mismo en el presente si tienen dos marcas lo saben trabajen para tener tres y luego cuatro marcas pero digamos que tienen dos marcas y tienen personas en su lista que tienen cuatro marcas y que no respetan su capacidad lo bastante como para escuchar acerca de su negocio van a tener personas como eso para los que tengan personas como esas aquí ustedes pueden llegar a ser más exitosos que los que estén aquí que tengan cuatro marcas todo lo que tienen que hacer es usar la aproximación de puerta trasera con la aproximación de puerta trasera la práctica en el teléfono puede ser un poco más larga solo un poco pero siguen haciendo exactamente lo mismo tomas el teléfono por ejemplo otra vez voy a llamar a edwin hola edwin cómo has estado habla holton bueno vamos a decir que yo antes trabajaba para él y que era un pez gordo era multimillonario y yo trabajaba para él así que ya saben normalmente cuando alguien trabaja para alguien más esa otra persona como que tiene autoridad si entienden lo que quiero decir normalmente a la gente no le gusta a los dueños de las empresas no les gusta estar en el mismo negocio que los empleados si se fijan no salen a los mismos lugares que ustedes salen tampoco tienen una membresía del club de golf distinta bueno para empezar ellos tienen membresías en el club de golf de acuerdo entonces yo quiero que edwin vea el negocio y le tengo mucho respeto y sé que él me tiene respeto en términos de que sabe que soy una persona honesta tengo ambición y sabe que soy alguien que quiere lograr cosas en la vida así que llamo a edwin hola edwin cómo has estado habla holton hola holton cómo estás estoy absolutamente fantásticamente bien edwin oye no tengo mucho tiempo pero quiero saber si estás ocupado en este momento tienes un segundito necesito pedirte tu opinión y que me aconseje sobre cómo podrías ayudarme no hay problema holton dime ven a la gente le gusta ayudar especialmente a la gente en esas posiciones les gusta ayudar a las personas así que lo que yo hago es esto él dice sí seguro adelante edwin mira hace poco me puse en contacto con unas personas muy exitosas personas como tú que ganan 30 40 50 mil dólares al mes yo sé que él no gana eso así que lo estoy poniendo en esa categoría y la información se veía bien pero sabes estoy un poco confundido aquí y me gustaría tener tu opinión y tu evaluación sobre si es una buena oportunidad para mí no quiero darte detalles pero quiero saber si podrías darte un tiempo como una hora para verlo y lo que yo voy a hacer es sabes que yo invito la comida o algo así vamos a cenar después y yo pago pero me estarías haciendo un gran favor podrías robarte una hora de tu tiempo para que me ayudes con eso edwin no hay problema holton perfecto bueno mira esto es lo que voy a hacer direcciones esta es la dirección va a ser aquí empieza a las 7 20 nos recomendaron ya sabes llegar un poco temprano para conocer a una de esas personas muy exitosas que van a presentar y te veo hoy a las 7 bueno suena bien ahí estaré muchas gracias de verdad te lo agradezco ya tengo otra decisión tengo una decisión sobre si quiere o no ayudarme entonces lo que hago es llevarlo a la sesión informativa lo voy a tratar del mismo modo como trato a cualquier otra persona lo pongo ahí en primera fila y le planto a mi presentador de por él ve por el tania ve por él ahora tengo a mi presentador sobre él se va a meter en el negocio cuántos de ustedes conocen a alguien que vino a salvar a alguien más y acabaron entrando ellos mismos ven lo que digo entonces esto es lo que hay que hacer tener prisa mostrar un valor quitarlo pásenle el micrófono a tania rápido sólo para darles otro ejemplo quiero decir sólo háganlo hagan que fluya sólo hagan que fluya la aproximación indirecta hola tania cómo estás habla holton hola holton cómo te va me va absolutamente increíble tania oye no tengo mucho tiempo pero mira necesito preguntarte algo tienes un momento sí claro oye tania conoces a alguien que quiera ganar unos 3 o 4 mil dólares extra medio tiempo este mes sin dejar de ser lo que esté haciendo yo quiero bueno sabes no pensé que fueras tú pero mira oye acabo de pegarle al gordo en este momento tania estoy trabajando con unas personas muy exitosas ganan 30 40 50 mil dólares al mes algunos a la semana hay una teleconferencia que voy a tener a las 7 tengo 12 líneas disponibles tengo como 25 personas que quieren entrar crees que puedas conseguir a tres de esas personas tengo lugar para ti y para como tres de esas otras personas que conoces podemos hacer eso puede que no sea para ti y puede ser que no tenga una posición para ti pero al menos te voy a dejar intentarlo podemos hacer eso a las 7 a cuánta gente tengo que llamar sólo tres bueno si puedo hacer eso y entonces le doy la línea de conferencia amigos sólo estoy usando una vía podría ser una comida de negocios o una sesión informativa una rpn lo que sea sólo la están invitando a ir a un área están recolectando una decisión ahora como usé la aproximación indirecta logré que ella y tres personas más entren a mi teleconferencia a quien conoces tania que quiera ganar unos tres o cuatro mil dólares extra este mes sin dejar de ser lo que está haciendo medio tiempo entonces esta es la clave la cantidad de dólares que uso va a ser la cantidad equivalente a lo que yo creo que ella va a decir que sí si por ejemplo tania acostumbra a ganar en este ejemplo mil al mes no voy a usar tres mil o cuatro mil al mes eso la va a hacer sentir derrotada probablemente diga 300 o 500 al mes si tania gana de 20 mil a 30 o 40 mil al mes no voy a usar de 2000 a 3000 para ella eso es insignificante no la llama tal vez diga 10 mil o 15 mil dólares extra ustedes le recetan la medicina adecuada a sus prospectos ustedes son los doctores conocen a esas personas tienen sus marcas ahí junto a sus nombres saben quiénes son yo solo estoy recolectando una decisión mientras más decisiones recolecten en un periodo corto de tiempo más dinero van a ganar en este negocio garantizado sin importar si son sí o no como yo tengo una lista larga de personas no tengo mucho tiempo y no me voy a sentar a platicar con ella por teléfono sobre esta idea ha habido gente que me dice bueno holton sabes que me voy a poner al teléfono oye mira tania sabes habla holton tengo que preguntarte algo rápido si yo encontrara una manera de hacer una fortuna en internet dentro de los próximos 6 a 12 meses te interesaría saber sobre eso a ver dime algo más de eso tania no tengo mucho tiempo en este momento bueno si me interesa muy bien perfecto tania mira a las 7 en este hotel ahí vamos a estar no te puedo garantizar nada tengo 6 boletos tengo 20 personas que los quieren pensé en ti primero bueno holton cuéntame un poco más en este momento tania estoy a punto de entrar a mi junta está a punto de empezar así que no tengo tiempo te vamos a dar los detalles allá bueno holton si no me dices un poco más no quiero ir está bien tania supongo que entonces no vas a ir gracias por los 50 dólares que dijiste tania me dan 50 dólares por cada persona que me diga que sí o que no y tú acabas de tomar la decisión gracias por los 50 dólares cómo es que hiciste eso tania a las 7 en el hotel hilton jueves por la noche ven lo que digo y ahora ustedes dicen bueno cómo rayos cobraste esos 50 dólares les voy a dar un ejemplo la primera junta que tuve en esta compañía invité a 10 personas hice una lista de 20 quiero decir de hecho hice una lista de 71 personas en mi lista creo que fue durante mis primeros dos días dos y medio puse a 71 personas en mi lista casi todos tenían cuatro marcas algunos no y mi lista seguía creciendo quiero decir siguió creciendo y esto fue lo que hice tenía una teleconferencia y sólo quería los de cuatro marcas mis campeones de cuatro marcas en esta conferencia en particular así que no llamé a todo el mundo hice una lista de los 20 mejores a esas personas yo las llamaría los 20 de a millón si fueran a poner un negocio de un millón de dólares a qué personas les gustaría tener en su consejo directivo estas son las personas que puse en esa lista mis 20 de a millón de estas 20 personas pude localizar como a 12 o 13 de ellos de ellos 10 dijeron que si entraban a la teleconferencia de acuerdo 8 entraron a la teleconferencia 7 entraron al negocio en mi primera hora mis ingresos como director de esas personas que entraron que iban a comprar los productos comprar los paquetes para entrar yo gané 1250 dólares 7 entraron pero 10 tomaron una decisión cuántos son 1250 entre 10 125 gané 125 dólares por cada persona que me dijo sí o no así que dividí mis ganancias que hice entre el número de decisiones que obtuve ahora hay mucha gente que interioriza las negativas los nos por esos también te pagan cuántos de ustedes han patrocinado un plan ejecutivo en este negocio ganaron 240 dólares como resultado de que ellos comprarán los productos cuántos de ustedes han tenido que llamar al menos a cinco personas para obtener a una persona que patrocinar bueno y de esas cinco personas que tomaron una decisión ganaron 240 dólares 240 entre cinco cuánto 49 ganaron 49 dólares por cada llamada que hicieron gracias por los 50 dólares si lo ven de esta manera y crean su propio ambiente de éxito y saben que ganarían 50 dólares cada vez que hacen una llamada y recolectan una decisión una decisión en forma cuando llaman a alguien de tres o cuatro marcas cuántas llamadas estarían dispuestos a hacer cuántas decisiones estarían dispuestos a recolectar james o se van a sentar ahí dejar que esas personas entran en su lista y dejar que ese dinero se quede en una cuenta de la que no tienen ni la clave pin miren la llamada no es otra cosa que la tarjeta del cajero automático el teléfono es la tarjeta de débito del cajero automático eso es lo que es el teléfono el dinero está allá afuera en este mismo momento está en una cuenta de banco para ustedes ahora mismo esperando que ustedes hagan lo que sea que van a hacer con él pero necesitan su tarjeta pero su tarjeta de cajero no les garantiza el dinero decenas de miles de dólares en esta cuenta de aquí y esa es mi cuenta de cheques del negocio vayan y usen el cajero automático sáquenlo miren el teléfono es la tarjeta para el cajero automático cuando tomen el teléfono y hacen llamadas ese es el código de acceso de cuatro dígitos que necesitan para sacar el dinero porque cada uno de ustedes tiene teléfono pero no todos lo usan de lo que digo bueno yo no les voy a dar la clave tienen que tomarlo ustedes mismos wow es decir que hay dinero ahí esperando en una cuenta bancaria esperándome a mí y todo lo que debo hacer para tenerlo es recolectar una decisión sí absolutamente si usted quiere ganar un poco de dinero recolecte unas cuantas decisiones pero si quiere hacer de su negocio multinivel una fábrica de dinero entonces recolecte muchas llamadas qué bien felicitaciones por haber finalizado este segundo audio de una serie de cuatro cd de la fuente del dinero del señor horton buck así que les conviene suscribirse a mi canal de youtube darle like si les gustó este segundo audio y recuerden continuar con el vídeo que contiene el audio número 3 soy luis hernández socio fundador y embajador de ahorro de viaje de iboomerang y nos vemos en las mejores playas del mundo